La marea por aquí está rara. José Eduardo Berbez confesó que no quiere pasar la Navidad con su familia, con su papá Eugenio, con sus hermanos, porque siempre pasa algo. Y por eso tuvo un... ¡Maldita! José Eduardo recordó que las reuniones más recientes con ese lado de su familia no habían terminado de la mejor manera. Que en la última Navidad todos se contagiaron de COVID. En otra tuvieron un accidente de moto. ¡Oh, Dios mío! En una entrevista compartida por el periodista Michelle Ruba Calva, él confesó que desafortunadamente, siempre que va como invitado, suceden cosas extrañas. Así que mejor pasará las Navidades con su mamacita, Victoria Dupo. Y cuyo hiciera van a vibrar él, entonces. Bueno, uno nunca sabe. Yo creo que es muy supersticioso. No ves que se duerme hasta en el falcófago y todo eso. Podría pasar de todo, pero yo lo que estoy segura es que en esa familia se goza. Claro que se goza. Que disfruta, mi amor, que pase lo que pase. Yo creo que lo dijo sarcásticamente. También se vale que pase unas Navidades con su mamá, Victoria Dupo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.